... para Dieves, centro de Dieves, la pelota con Andorra, es por Parra Gamada con Dieves, Escurillo, maravillosa para Tenorio, Tenorio para centro, Callejón... Presidente, lo vimos en el entrenamiento el día de hoy, ¿cómo vio al equipo para enfrentar al Macaray este domingo? Bueno, lo vi bastante bien, creo que preparado para lo que se viene, un partido complicado ahí en Ambato con el Macaray, pero pienso que las cosas nos van a salir bastante bien, el equipo tiene buena performancia y estoy seguro que vamos a tratar de llevarlo a nuestro punto. Luego de la práctica, lo vimos que se reunió con el cuerpo técnico y jugadores acompañados por la comisión de fútbol del equipo, ¿cómo anotó el ambiente dentro de ellos? Bien, ya superado todos los inconvenientes que tuvimos la última semana, los jugadores tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas, de buscarle la solución a algunos temas que quedaron pendientes y que se solucionaron ya sin ningún inconveniente. Así que los jugadores están completamente comprometidos, contentos de que están en Barcelona, que esta presión que existe de repente a ellos los motiva mucho y que estoy seguro que van a salir adelante en este partido con un próximo partido de Macaray. En su ausencia se hablaron de muchas cosas, de estas negativas, ¿qué puede decir acerca de esto? Son cosas que de repente pueden ocurrir, unas con malas intenciones y otras pienso yo que no sirven para nada porque el equipo sigue en su curso y pienso que no tiene ninguna importancia. Ya, como le digo, superado y lo querían. Lamentablemente hay tantas formas de hacerle daño a Barcelona, pero lo importante es que no lo lograron. Así que vamos a seguir con nuestro objetivo de seguir sumando puntos y ir creciendo a poco en el tema futbolístico. Presidente, para el partido del día domingo, al hinchado de Barcelona, eso se lo anunció el día miércoles, se le ha obligado a comprar una rifa de 3 dólares que irá sobre el valor de las entradas para ingresar al estadio. ¿Qué piensas acerca de esto? Una barbaridad, no puede ser de otra forma como pueden obligar a comprar una rifa, ¿no? Creo que no debería de obligar, y la federación debería hacer algo al respecto, ¿no? Esta forma de sacar más dinero a la hinchada me parece totalmente fuera de lugar. Y creo que ahí vendría la federación a tomar cartas en la sonda, es lo que tienen que hacer nosotros. Y cuando se fijan los precios, se los hace en su momento, con semana de anticipación, inclusive en la federación, esos precios no se pueden mover. En este caso, una rifa o lo que se quiera, tendría que ser totalmente fuera de lugar. Presidente, para terminar esta nota, tema Nazarena. Bueno, el próximo 28 se van a cumplir los 6 meses y aún el club no tiene una respuesta acerca de este tema. Bueno, el tema de Nazarena es un tema que está ya en la mesa. Nosotros hemos hecho todo lo concerniente a la contratación de un profesional. Creo que la federación sí tiene que tomar cartas en el asunto, porque inclusive el jugador fue sancionado, de alguna forma, en un partido de la selección. Creo que ya la federación tiene que tomar cartas en el asunto y un poco hacer presencia en este caso. Donde Barcelona ha hecho ya lo concerniente a lo que exigían los estatutos. Hicimos la apelación, presentamos la documentación necesaria y creo que ya le toca a la federación, de alguna forma, interceder en este caso, que es muy importante. Porque la federación es el único ente que puede llegar al ente de la Comebol, inclusive hasta la FIFA. Así que está en manos de la Comebol el tema y pensamos que la presencia o la acción que pueda tomar la federación en este caso, serviría mucho para levantarle la sanción a un jugador que ha trabajado con nosotros todo el año anterior. Y este año, obviamente, se ha preparado para ya el torneo. Así que esperamos que la federación también tome partes en el asunto y que se haga lo más pronto posible. Gracias, Nelizar, Presidente. Unas palabras para la hinchada amarilla, ahora que tienen dos partidos. Este domingo con el Macaray, el día viernes, Antolmedo, aquí en el Estadio Monumental. Bueno, lo de siempre. Hay que pensar en que el fútbol se vive todos los domingos con revanchas, con incidencias, con problemas. Pero que la hinchada sí debe de estar con nosotros. Así que los esperamos este día domingo en el Gato y obviamente la siguiente semana con Olmedo para que ir sumando y ir también acercándonos a un objetivo que todos buscamos, que es buscar ojalá este año un campeonato. Perfecto. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!